saludos para todos aquí les presento un pollito que primero de mañana vamos a entregar este se va para para Salvatierra este se ha desvagrado, es un pollito que se hace si veis dispensa miren, este es su lado de pollito este es lo que sacamos entregarlo ahorita este se ha desvagrado muy muy bonito el pollito saludos saludos